Somos Los Ángeles de la Cocina. Tenemos secretos riquísimos para contarles. Desde una simple masa de panqueques hasta tu propio risotto con hongos, estos trucos no te los podés perder. Me entró un mensaje, Sil, de una amiga. Nos pide ayuda. ¿Cómo la podemos ayudar? A ver, ¿qué te parece si hacemos algo rico para comer después y de paso le damos la receta a tu amiga Flan? Me encantó. ¡Buenísimo! Te vamos a mostrar cómo hacer el más pedido de todos los postres y los trucos para que sea el más fácil también. Cuando tengas que pensar en algo dulce, no vas a dudar ni dos segundos. Lo primero, el molde. Una taza de azúcar, tres cucharadas de agua, cinco minutos a microondas y ¡voilá! El caramelo. Vamos a empezar la preparación del flan. Vas a romper cuatro huevos. De esta manera vas a expandir el caramelo para que tome todo el flan. Otro secreto. Vas a usar como medida esta lata de leche condensada. Por una de leche condensada, dos de leche. Dos porciones de leche. Le agregamos un poquito de ralladura de limón. Y unas gotas de vainilla. Ahora solo queda volcarlo en el molde y ya está listo para cocinar. Son dos cocciones en microondas. La primera etapa, ocho minutos al 50%. Sartén al fuego, salsa de caramelo. Una taza de azúcar que va a comenzar a caramelizar. Hasta acá, punto caramelo. Le agregamos agua caliente y se convierte en salsa de caramelo. Lista la salsa de caramelo. Cuando enfría, la pones en un frasquito y la usas para lo que quieras. Ahora vas a empezar a sentir un olorcito a flan. Viene la segunda parte de la cocción. Vas a poner 10 minutos a un 80% de potencia. Entonces acordate, primero 8 minutos al 50% y después 10 minutos al 80% de potencia. Si no es en microondas, la misma preparación. Baño María, 100 grados, una hora. Ya tenemos el flan. Está frío y listo para desmoldar. ¡Qué maravilla! Es realmente un truco de magia. Elegí unos lindos vasos y platos para servir la crema y obviamente el dulce de leche. ¡Qué rico se ve!